El Ministerio de la Juventud da a conocer el plan trimestral y presentación de programas de diplomados, cursos y maestrías. Trabajaremos una línea que tiene que ver con economía creativa. El Ministerio también estará desarrollando una línea que tiene que ver con formación, capacitación de conocimiento. La tercera línea que vamos a desarrollar del Ministerio de la Juventud tiene que ver con nuestro modelo de presencia directa. La otra línea tiene que ver con el trabajo, la prosperidad y sobre todo la prevención de adicciones. También dieron a conocer las ofertas académicas a nivel nacional e internacional. Tenemos becas internacionales que están enfocadas para los profesionales que desean realizar especialidades y posgrado en temas de medio ambiente, agroecología y una diversidad de temas. Dentro de la formación nacional vamos a aperturar los diplomados en el tema de crónica deportiva para todos los jóvenes que están interesados en el deporte y que les gusta también la comunicación. Y vamos también a abrir diplomado en el tema de fotografía. Para Crónica TN8, Shirley Rizzo.